Hola chicos, soy Nate Hola amor, otra vez Hola, yo soy Nate Y yo soy Vania Y hoy queremos compartir con ustedes el desafío en español para Nate Yo acá tengo unas preguntas que Nate no ha leído Y se las voy a hacer y las tiene que responder todo en español ¿Estás listo? Sí ¿Cuál es tu lugar favorito del viaje hasta este momento? Creo que es el desierto ¿El desierto? Sí ¿Qué es lo que más te gusta de mí? Tus ojos ¿Extrañas California? Más o menos no ¿Estás emocionado por ir a Chile? Sí, muy bien, emocionado Espero es pronto ¿Qué cocinarías para una cena romántica? Pasta y pescado y verduras Qué rico ¿Con un vino? Sí ¿Cómo te describirías con tres palabras? ¿Cómo? ¿Cómo te describirías tú con tres palabras? ¿Yo? Sí Chistoso No sé ¿Ya? ¿En la número tres? ¿Raro? Raro Bueno, y eso fue nuestro desafío de hoy Adiós Chao La número tres